Hablar sobre la Ciudad de México, pero en especial de El Pan. ¿Han escuchado ustedes algo de Santiago Taboada? No, ¿verdad? Hablamos de él hace una semana y lo dijimos, ¿qué hizo Taboada? Se analizó. Dijo, ¿sabes qué? Yo ya perdí, a diferencia de Xochitl, que a Xochitl la siguen usando. Esto fue muy claro, dijo, a ver, ¿por cuánto perdí? Perdimos por 20 puntos. Bueno, ¿vamos a impugnar algo? No, pues sí. ¿Necesitan que esté yo aquí? No, pues lo va a hacer el partido. Ok. ¿Con quiénes ganaron? ¿Las alcaldías se va a impugnar alguna? No, pues la Álvaro Obregón, Lía Limón está encabronada. Ok, pues esa ya es bronca de Lía. ¿Jorge Romero va a ver buscar la dirigencia del PAN? Bueno, pues ¿saben qué? Yo ya no voy a regresar a la Benito Juárez, cosa que podría haber hecho. Yo me voy de vacaciones, me voy a Estados Unidos, a descansar unos días, así como lo dijo Lili Tellez. No dijo, no voy a regresar con Ciro porque tengo que pensar, analizar, introspectiva. O sea, llevan ocho meses pensando, llevan ocho meses sabiendo que iban a perder. Con lo cual, tengo que analizar la derrota. Señores, la derrota la tuvieron que haber digerido hace ocho meses, cuando no se movía un bendito punto en las encuestas. Ahí tenías que digerir la derrota. Bueno, bueno, estas justificaciones, voy a descansar dos meses. ¿A qué se va Taboada? A una cosa muy simple. A ver cómo va a llegar Clara Brugada. Y a ver, ¿cómo siguen las investigaciones? Porque no es lo mismo estar del lado del candidato Taboada, a estar del lado del prófugo Taboada. Eso es distinto, ¿eh? Las investigaciones continúan en su contra y siguen cayendo personas por el cárter inmobiliario. Y no decían nada porque Taboada tenía todo el poder. ¿Y por qué piensan que Jorge Romero va a ser dirigente del PAN? Pero, ¡oh sorpresa! Jorge Romero se está tambaleando. Le están dinamitando la dirigencia del partido. Y el tiempo al frente del laberinto Juárez de Taboada, ¡ya se acabó! ¡Listo! ¡Vámonos! Con lo cual, Taboada lanza un video el día de hoy, aceptando la derrota. Dice ya, pasaron los cómputos distritales. Digo, eso tiene una semana. Pero lo que más me gustó es desde dónde lo manda. Con un fondo verde. Con un fondo así. Está chulísima. Así. Pero nada, le faltó el pelo así más largo. Es que a nadie le gusta el pelo así cortito, como a mí. No, pero a Taboada. Es que a nadie es más Godín. A nadie es más Godín. Y Taboada es más mi reizón. Es así como que más de camisa suelta, pelito largo, baruita de candado. Más fresa. Con lo cual, sí, sí, está ahí, pero como región 4 a nadie. Vamos a ver. Vamos a ver qué fue lo que dijo Santiago Taboada en este nuevo video. Regresa, reaparece el líder del cartel inmobiliario. Decidí esperar a la revisión de las actas y que el conteo de los votos concluyera para compartir este mensaje. Como tú sabes, reconocí, a pesar de muchas irregularidades que el INE permitió, que la mayoría del voto no me favorecía. Porque así son las reglas de la democracia que yo decidí respetar. Pero antes de compartir esta reflexión contigo, quiero agradecerle a todas y a todos los que se la jugaron con el equipo del cambio. Los que creyeron en este proyecto amplio y plural. Gracias a los liderazgos, a los casillistas, a la sociedad civil que nos fortaleció con su confianza. Gracias a los jóvenes que nos escucharon en las universidades. A las cámaras empresariales y a las organizaciones sindicales que con valentía nos dieron un lugar. A quienes resistieron el sol y las presiones para estar en los mítines y emocionarnos juntos. Gracias a los que con su voto nos obligan hoy a sacudirnos el polvo, levantarnos y seguir. Es un hecho que no podremos encontrar las respuestas para el futuro si nos perdemos en lo que ya es pasado. Tenemos que enfocarnos en las respuestas y en las acciones y dejar atrás la frustración que muchos sentimos porque el proyecto del cambio no llegó en estos momentos a la ciudad. No vamos a dejar de ser valientes, no vamos a abandonar la resistencia, pero hay que tener claridad en los propósitos y en los objetivos. La generación del cambio encontró, pese a la derrota, un camino. No podía tocarnos un momento más importante de país e incluso de lo que está ocurriendo en el mundo para ponernos a prueba, para retarnos como generación. Nosotros, la generación del cambio, debemos convertirnos en una respuesta para lograr el verdadero estado del bienestar, para derrotar a la polarización y al chantaje de perder un programa como mecanismo de control social, para derrotar a la pobreza como clientel electoral y derrotar a la violencia como ingrediente que se normaliza en nuestras vidas. No vamos a abandonar las causas que abandonamos. Seguiremos impulsando las mejores agendas para que los jóvenes tengan opciones, para que accedan a la educación de calidad, para que las mujeres vivan seguras, para que los niños crezcan en un país que no los condene por el lugar en donde nacen o donde crecen. Las cosas no están bien, pero si todos renunciamos a participar, nada va a mejorar. Tenemos que defender la libertad, la justicia, la verdad, combatir la violencia, la pobreza y la corrupción. Tenemos que seguir luchando para hacer una cancha más pareja para todas y para todos. Pues bueno, ahí está, ahí está, eso sí está bueno, ve, este señor Taboada analizándose y finalmente creo yo que con esto se da o cierra una brecha importante del cártel inmobiliario en la Ciudad de México. Queda, quedan algunos resquicios ahí, Alessandra Rojo de la Vega en la Cuauhtémoc va a seguir operando, es muy cercana, muy cercana, íntimamente cercana de Taboada y de Tave, el mismo Tave, pero la cabeza, el señor Santiago Taboada junto con Jorge Romero, pues finalmente se, bueno, el mismo Taboada se va al exilio y Romero, pues vamos a ver, yo espero que pierda, de verdad, eso me daría mucho gusto que perdiera la dirigencia del partido, porque ya él ya se hace presidente del PAN, totalmente. Vámonos a l'ultimo.